¿Qué opinas? Muy hermosa. Eres mi consentida. Kata, en realidad ella me cae bien. Es súper amable. Lo más importante es que ella deja que yo me maquille. Qué bueno que los chicos están ocupados. Abajo. Arriba. Tomen las palas, corran hacia la puerta y regresen. ¿Qué les pasa? Escuchen a su líder. Pronto irán al ejército. Ahora empiecen a cavar un hueco. ¡Tú no eres líder, sino un demonio! Gracias a Dios no tenemos a ese consejero, sino a un ángel. Amigos, volvió el ángel y el demonio después de mucho tiempo, así que no te olvides de ponerle me gusta al video. Muy bien, ángel y demonio, al rescate. Ya era hora, te pasaste todo el verano frente al televisor. Pero es que la gente salió de la cuarentena y se olvidó de mí. Espero que haya algo interesante esta vez, porque estos niños tontos ya me tienen harta. En realidad, ellos son niños ricos. Todos los ricos son tontos. Vamos a jugar mejor. Espero que sea un hogar de ancianos. Espero que no. No, 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 no. Estoy soñando. No, 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 no. ¡Pellízcame, pellízcame! ¡Ay! ¿Por qué me pellizcaste tan duro? Por lo de la última vez. Dime la verdad. Eres un demonio. Solo finges ser un ángel. Siento tendencias sádicas de tu parte. ¿Olvidaste algo? Estudiantes ricos. Rayos, eres un demonio confirmado. Bueno, yo estoy fuera de esto. Mejor me voy a ver televisión. Mira, tienen a alguien nuevo. ¡Y es lindo! ¡Más rápido! ¿Por qué son tan lentos como una tortuga? ¡Rápido, rápido! Puedo hacerlo muchísimo mejor. ¡Qué novato! ¡Uy! ¿Pero quién es esta princesa? Ustedes son mis chicas favoritas con sentidos adorables. Está bien, no puedo soportar tanto. Ya vas a comenzar. ¿Les vas a dañar su día? ¿Prefieres que dañe tu día entonces? Está bien, no tengo ningún problema. Está bien, ya basta. Yo no te voy a tocar y tú no me vas a tocar a mí, ¿ok? Y no dejes que te vean. ¡Ay, duele! ¡Ay, lo siento, cariño! No sé qué pasó. De repente sentí ganas de jalar tu trenza. ¿Puedo terminarlo yo misma? No, vamos a arrancarle todo el pelo. Hagámosle un peinado más atrevido a esta niñita. Vamos a hacerte un poco más atrevida, cariño. Te va a quedar bien. Ven conmigo. De repente se volvió loca. ¡Tal vez esté molesta por algo! ¡Vamos! ¿Qué me está pasando? Estás un poco alterada, parece. Pero creo que no es ella. Lo siento, chicos. ¿Cómo pude hacerles esto? Se está ablandando de nuevo. Daña todos mis planes. Está bien, solo llora. Eso es bueno. Todo lo malo se irá con esas lágrimas. Eres una buena persona. Eres una buena persona. Arruinó todo como siempre. Hemos perdido a un hombre de verdad. Bueno, es tiempo de volver con mis ovejas. No lo entiendo. ¿A quién no le gustan las fiestas? Estos niños enfermos de la escuela arruinaron toda la diversión. No están enfermos, pero sí son ricos. Están enfermos porque no les gusta divertirse. Tu diversión se está pasando de la raya. ¿Por qué querías que las chicas fueran atrevidas? Yo no quería cortarles el pelo. Solo quería quitarle las trenzas. Si te sientes culpable, descansemos. Si quieres volver a llorar, llámanos. Muy bien. ¿Y ustedes por qué se ríen? ¿A dónde creen que van? ¿Quieren un descanso? Hagan 100 flexiones de pecho rápido. ¿Qué quieres decir si te disculpaste con nosotros? Nos dijiste que somos buenos. Eran buenos. Ahora son un asco. Abajo, rápido. Deberíamos escapar. Se volvió loco. Prometí no tocarte, pero eres la persona más terrible del mundo. Yo no soy la más terrible, ni tampoco la única. ¿Quién es un asco? Soy un asco. ¿Quién es un asco? Yo soy un asco. ¿Quién es un asco? Soy un asco. ¿Quién es un asco? ¿Quién es un asco? Yo soy un asco. ¡Vámonos! ¿A dónde van mis bellezas? Ya los extraño. Por favor, no se vayan. Chicas, ¿qué están haciendo aquí? Nos asustaste. Nos escondemos de la consejera. Nos quiere quitar el cuero cabelludo. El nuestro también se volvió loco. Sí, empezó a abrazarnos y a decirnos que nos ama. Algo anda muy mal con ellos. Deberíamos llamar a Lina. Oigan, ¿por qué me llaman? Estoy en una sesión de magia negra. Tu magia está en todos los alrededores de este campamento. Caray, me fui solo por un día y ahora están sucediendo cosas interesantes allá. No son cosas interesantes. Tenemos miedo. Está bien, entonces díganme qué está pasando. Mi pequeña flor, mi lindo ángel, caliéntame, sosténme en tus brazos. Ya quiero que te calles. No eres una chica. Entonces, ¿qué dices? ¿Magia negra o esquizofrenia? Tengo que leer sobre eso, pero no se les acerquen. Huele a algo quemado. Sí, eso es. Hagamos fuego. Me gusta. ¿Quieren destruir algo sagrado? No voy a dejar que eso suceda. No. Oh, parece que la fiesta acaba de comenzar. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Es mío. Devuélvemelo. Dámelo. Ve. Cariño, espera. Yo te ayudo. Querida, espera. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Espera. Espera. Devuélveme mi libro. ¡Dámelo! No. ¡Dámelo! Devuélveme mi libro. ¡Dámelo! 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 Lina, tienes que detener esto. Pues lo voy a intentar. ¡Dámelo! Congelar. ¿En serio? ¿Eso lo viste en Harry Potter? Pues sirvió de algo. Ey, no entiendo por qué todos se detuvieron. ¿Se acabó la diversión? Ay, sí, por fin. Estoy tan cansada. Esos chicos sí están enfermos. ¿Qué te dije? Tienen talento para dañar todas las fiestas. Ahora tienen que poner espejos frente a sus caras y esto los llevará a... ¿Llevar a qué? No sé, algo va a pasar seguro. Bueno, voy a ver Harry Potter. Adiós. ¡Ya sabemos de dónde saca sus hechizos de las películas! De acuerdo, probemos con los espejos. No entiendo qué pasó y tampoco lo de la magia de Harry Potter. Continuamos con la fiesta. ¿Por qué estamos congelados? No sé, pero si esos chicos hicieron esto, los voy a matar. No debes lastimar a los niños. Son una belleza, ¿verdad, Julia? Claro, sobre todo cuando alguien quiere arrancarnos el pelo. Pero, ¿quién querría hacer eso? Ahora no te acuerdas tú. ¿Qué, qué? ¿Cuándo? ¿De qué me estás hablando? Bla, bla, bla. Aburrido. Ay, miren, aquí viene el episodio 2 de nuestra comedia. ¿Pero qué están haciendo? No tengo ni idea, pero sus tontos rostros tensos me indican que nos vamos a divertir. Chicos, ¿qué quieren hacer? Tranquila, tranquila. Solo mira al espejo. ¿Quiénes son esas? ¿Dónde? Allí están, son como unos monstruos. Monstruo, tú eres un monstruo, tonta. Pero tienes razón, pareces un monstruo. ¿Quiénes son ustedes? Esto es un territorio privado. Son ellos, chicos, si se acuerdan, son los dos demonios. Oye, yo no, no me ofendas, por favor. A ti no y a mí, sí, tú eres un ratón blanco. Monstruo. Anoréxica. Mantecosa. Polilla peluda. Manzana podrida. Demonio, seguro tú eres un demonio. Oye, eso ya sí es ofensivo. ¡Cállense! Estoy tan triste. Diez flexiones. Yo no voy a hacer... Veinte flexiones. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tenías razón, están enfermos. Uno, dos. No quiero volver aquí nunca más en mi vida. Uno, dos. Nos escondemos de nuestra consejera porque quiere arrancarnos el cuero. Oye, oye. Lina, ¿qué esperas? Habla. Entonces, ¿qué? Está bien. No, 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 no. Estoy soñando. Pellízcame, pelliz... Pellízcame. Pellízcame. Tienes una voz tan tierna. ¿Quieres? No tan fuerte. No, vamos a arrancarles todo el pelo. Ya se ablandó nuevamente. ¡Adelante! ¿Qué les pasa? No. No. ¿Por qué te ríes? Tenemos que salir de aquí. Ha, 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 ha.